Está relacionada con proponer medidas para mejorar la accesibilidad a la administración pública y a la vida social de las personas con distintas diversidades funcionales. Nosotros somos un partido político en el que creemos en la plena inclusión de las personas que tienen discapacidad o diversidad y nosotros creemos que hay ciertas medidas que la ciudad de Linares puede adoptar para que estas personas tengan más cercana la administración pública y, sobre todo, para que tengan una amplia variedad de medidas de tiempo libre y de ocio que, desgraciadamente, en las ciudades de Linares apenas existen. Nosotros nos basamos en esto porque el próximo abril harán 40 años desde la primera ley que empezó a regular ciertas medidas, sobre todo eran asistenciales para las personas con discapacidad y creemos que es necesario, puesto que, como ya digo, hemos visto desde la parte que estábamos antes en equipo de gobierno en las distintas áreas, como son servicios sociales y el área que se creó de diversidad, que es mucho más amplia que las diversidades sexuales, pues vimos que la ciudad de Linares también en urbanismo tiene ciertas dolencias respecto a estas personas y también que no está demasiado concienciada o que hay ciertas medidas que pueden hacer que esto mejore. Nosotros, la principal de todas ellas es la de realizar un estudio y instar al Ayuntamiento de Linares a que se realice un estudio para que se vean cuáles pueden ser las grandes ideas de un plan estratégico para la accesibilidad en Linares. Estaríamos hablando de un plan estratégico en el que se identifiquen cuáles son las barreras arquitectónicas, por ejemplo, que tiene la ciudad de Linares. Vamos a decir un ejemplo, pues identificar qué barrio, la población que vive en cada barrio y quizás veamos que hay barrios en los que las personas que habitan allí son demasiadas mayores y a lo mejor hay que realizar ciertas medidas urbanísticas y de servicios públicos y de infraestructura que estén adaptadas a ellas. Un ejemplo claro sería reducir el nivel de los bordillos o alguna de estos tipos de medidas, pero que vaya todo en consonancia, no como se ha hecho anteriormente, que es, según y sobre todo en edificios públicos, pues ir realizando pequeñas medidas, sino que tengamos un amplio marco de medidas que podamos realizar. Luego, por ejemplo, también hemos detectado que el personal del Ayuntamiento de Linares apenas tiene formación específica en este tipo de diversidades funcionales, ya sean las intelectuales. Estaríamos hablando de que quizás crea formaciones a personal de servicios sociales, a personal de policía, de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y concienciarles y sensibilizarles, por ejemplo, de saber identificar una persona que pueda venir con un trastorno del espectro autista para ser más empático a la hora de estar explicándole un procedimiento administrativo o, por ejemplo, de las distintas diversidades también que hay, pues las auditivas, pues poder enseñarles el lenguaje de signos para que esas personas sean capaces de ir por ellas mismas o, por ejemplo, la comunicación institucional, pues que se adapte también al lenguaje de signos y al audiovisual, ¿no?, para las personas que tampoco realizan sus títulos. Entonces, vemos que hay ciertas medidas que se pueden llevar a cabo que tampoco tienen un gran coste económico en el Ayuntamiento de Linares, que es más el querer realizarlas que otro tipo de inconvenientes. Y otra de las opciones, bueno, de puntos que vamos a realizar, sobre todo esto va relacionado al ocio y tiempo libre, como decía antes, y la cultura, porque vemos que tampoco hay ningún espectáculo en la ciudad de Linares que esté adaptado. Y tampoco hay ninguno de promotores privados que venga a la ciudad de Linares y que estén adaptados. Entonces, nosotros lo que proponemos también es que el Ayuntamiento, ya sea por la propia institución o ya sea a través de terceros, favorezca o facilite que se creen también espectáculos en la ciudad de Linares, que, como decimos en la moción, es la segunda ciudad más importante de la provincia de Jaén y que no solo podría haberse beneficiado para los residentes de la ciudad de Linares, sino que también podría ser un foco de atracción de otros municipios. Y, pues, realizamos, o, por ejemplo, como hablábamos también, en la feria infantil, ¿no?, siempre se hace espectáculo de títeres, pues, se puede realizar ese espectáculo adaptado también a niños que tengan, pues, eso, ciertos problemas, ciertas diversidades y se pueden adaptar, tanto eso como cine como obras teatrales. En fin, nosotros, esta es la propuesta que vamos a hacer al Pleno del Ayuntamiento de Linares, que esperamos que salga a favor con todos los votos de los distintos concejales y concejalas que forman el Pleno, porque creemos que es una moción bastante justa con estas personas.